Bueno, ese es un tema bastante importante. El lunes, el viernes pasado, ellos salieron a hacer una manifestación. Pues en un principio la manifestación era hacia el rector, porque el rector se fue, él pidió traslado y pues según eso uno dio cuentas, eso pues no lo conozco de primera mano. Bueno, los niños salieron e hicieron su manifestación, ya el lunes volvieron a hacer la manifestación, pero entonces la gente, pues ya como las personas de ahí del municipio que no están de acuerdo de pronto con la administración, pues ya le están tratando de meter mucha política y yo reconozco, claro, las instituciones están en muy mal estado, no solamente la institución educativa general José Joaquín García del municipio, la principal, sino todas en general, todas las escuelas rurales, incluso la escuela urbana que tenemos, están en muy mal estado, están sin pintar, los techos, las baterías sanitarias, pero lo que sí debemos reconocer es que el municipio, al municipio le llegan muy pocos recursos, tenemos muy pocos recursos y esos recursos se invierten en transporte escolar, transporte escolar y alimentación escolar. Yo he cumplido desde el 2020 que me eligieron como alcaldesa, que me posesioné, he cumplido con lo que he podido, algunas baterías sanitarias, se organizaron las baterías sanitarias del colegio de general José Joaquín García, la sede principal, también ya está en el seco la batería sanitarias para la de Antonio Nariño, que es la de Lembo, la institución de Lembo, se han pintado algunas escuelas, unas tres, cuatro escuelas, pero por gestión, como ya consiguiendo pues como con personas, con comerciantes y personas que quieren pues apoyar. Hemos conseguido unas tablets, se consiguieron 20 tablets, con una fundación para los niños de la meseta, conseguimos 30 tablets y un proyecto con una fundación también, que ese proyecto va para la escuela de Peñitas, con obras por impuestos, me aprobaron un proyecto de 800 millones de pesos en tecnología, también para varias sedes, bueno, he hecho varias cosas, pero como le digo, el presupuesto es muy poco, en este momento tengo 80 millones de pesos,